Si estás pensando en comprar un monitor, en este video te voy a presentar uno que te puede servir en caso de que estés buscando una solución si lo quieres para Playstation, Xbox o tu PC Es el BenQ de la gama Mobius, modelo EX2710S Hola que tal amigos, yo soy Alex y estoy muy contento de poder presentarles este monitor y esperen, esperen, antes de iniciar, si, este monitor me lo envió la marca BenQ pero como ustedes ya saben, el que ellos me lo hayan enviado no va a interferir en ninguna forma con mis comentarios o mis opiniones, les voy a contar lo bueno y lo no tan bueno que tiene este modelo así que iniciemos, dentro de la caja nos vamos a encontrar obviamente con el monitor la base que es una especie de triángulo que viene en gris con un detalle de naranja el brazo de monitor con altura ajustable un cable HDMI, una tapa trasera para ocultar los cables y dos cables de alimentación así es, dos cables de alimentación uno con conexión americana y uno con conexión europea por lo que si estás pensando en viajar, te puedes llevar tu monitor sin ningún problema en cuanto al ensamblado del monitor es realmente muy fácil simplemente hay que ubicar la base, pues colocar el brazo y atornillar o asegurar con el tornillo que viene en la parte de abajo y después de eso simplemente hay que asegurar el brazo a la parte posterior del monitor primero vamos a meter la parte de arriba, vamos a bajar hasta que escuchemos un clic esto va a ser señal de que ya se puso el seguro para retirar simplemente hay que presionar en la parte de abajo el botón plástico que tiene y muy fácil vamos a poder retirar el brazo y lo podemos retirar en caso de que queramos colocarlo, no sé, pues en la pared o ubicarlo en un brazo pues para el escritorio gracias a su montaje VESA ahora, veamos qué características tiene este monitor es un monitor de 27 pulgadas en su diagonal con un panel IPS para mejores colores con una profundidad de 8 bits es Full HD, tiene una densidad de pixeles de 82 pixeles por pulgada una tasa de refrescamiento de 165 Hz sí, 165, no 144 como la mayoría de monitores 165, el tiempo de respuesta es de 1 milisegundo MPRT y 2 milisegundos en Gray to Gray tiene HDR10, esto pues para mejores niveles de exposición FreeSync Premium, que lo que va a hacer es ajustar la cantidad de fotogramas que envía nuestra tarjeta gráfica a la tasa de refrescamiento de nuestro monitor esto pues para que no haya como desgarre es el G-Sync pero de AMD también cuenta con Black Equalizer y SRGB de 99% cuenta con el ya conocido Brightness Intelligence de BenQ el cual permite pues ajustar no solamente el brillo del monitor sino también como que la temperatura del monitor esto pues para qué? para evitar la fatiga en la vista y lo va a adaptar dependiendo a las condiciones de luz que tengamos en nuestra habitación y sobre las entradas que tiene este monitor son dos puertos HDMI 2.0 un puerto DisplayPort 1.4 un jack de 3.5 milímetros pues para que le podamos conectar bocinas o nuestros audífonos además dos bocinas con 2.5 watts que suenan decentemente para un monitor pero 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 juzguen por ustedes mismos en la parte posterior del monitor vamos a encontrar dos botones y un joystick el botón inferior es para el encendido y el apagado del monitor el botón superior es para seleccionar rápidamente las entradas del monitor y el joystick nos va a servir para navegar entre el menú y hablando del menú pues ahí vas a poder encontrar todos los ajustes que le vas a poder hacer a tu monitor cambiar entre los diferentes modos que tiene asignar una especie de categoría para cada entrada por ejemplo si el DisplayPort es para juego o si es para estándar pues ahí lo vas a poder definir oye Alex pero dijiste que este monitor lo puedo utilizar con mi consola, Playstation, Xbox y con mi PC eso si es verdad? claro en PC es donde definitivamente vas a sacarle el mayor provecho a este monitor sin embargo también puedes aprovechar algunas características con tus consolas Xbox o Playstation ya sea de la generación pasada o de la generación actual nada más que con unas limitantes aunque es un monitor 1080p tanto en Xbox Series SX como en el Playstation 5 me permite elegir la resolución 4K por algún motivo la única cuestión es que nada más a 60Hz por otro lado si bajas la resolución a 1080p ahí sí puedes aprovechar perfectamente tus 120Hz y es que bueno esto se debe a que los HDMI de este monitor son 2.0 y no 2.1 por lo que no soporta el 4K a 120Hz pero se entiende perfectamente ya que no es un monitor 4K es 1080p y HDMI 2.0 es más que suficiente para aguantar tanto la resolución como la tasa de refrescamiento probé Fortnite en ambas consolas porque es de los pocos juegos que bueno admite los 120Hz y tanto en el juego como en el monitor sí me reconocían la alta tasa de refrescamiento y el mismo monitor con las dos consolas me dio resultados un poco diferentes pero esto es ya de las consolas no del monitor me refiero a que me gustó más la definición que me daba el Playstation a la que me daba el Xbox la misma resolución 1080p la misma tasa de refrescamiento 120 cuadros pero me gustó más como se veía en Playstation 5 si eres alguien que tiene una Playstation 5 un Xbox aparte tu PC esto es un todo en uno conectas tu PC por DisplayPort y cada una de las consolas a los otros puertos HDMI y listo a disfrutar y repito en caso de que no haya quedado muy claro ¿puedes aprovechar los 120Hz? sí sí vas a poder nada más que únicamente a 1080p uy este monitor está muy bueno pero 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 ahora hablemos de lo no tan bueno lo que no puedes hacer con este monitor es que bueno desde su base no lo puedes poner en posición vertical claro si lo montas en un brazo para tu escritorio ahí sí lo vas a poder poner en vertical nada más que sí entiendo que en este monitor no se pueda poner en vertical porque entonces el brazo tendría que ser más alto para que pudieras hacer esto si lo tratas de poner en vertical vas a notar que ok puedes hacer un ligero ajuste pero nada más es como para que esté nivelado y algo que tal vez le pudo hacer ruido a algunas personas es que por ser un monitor de 27 pulgadas y 1080p podría verse algo pixelado tiene 82 píxeles por pulgada lo ideal sería que tuviera entre 90 a 92 más o menos por ahí y créanme yo también tenía las mismas dudas ya que para mí lo ideal en una resolución 1080p es que el monitor sea aproximadamente de 24 pulgadas pero es que realmente me tengo que acercar a unos 10-15 centímetros para ver los píxeles si lo uso normalmente ni siquiera puedo apreciarlos ahora ya si tú tienes una vista no tan mala como la mía tú ves perfectamente bueno pues entonces tal vez el único detallito es que lo tendrías que alejar un poquito más para que no los notaras sin embargo les digo yo al uso normal tradicional a una distancia promedio de unos vamos a decirlo 45 un poquito más o menos 50 centímetros no he tenido ningún problema no es de que ah veo los píxeles ni nada de eso veo como si fuera Minecraft no nada de eso si para que fuera el monitor perfecto tendría que ser de pues 1440p pero pero BenQ también maneja ese modelo nada más que ese es el EX2710Q es el mismo modelo que este nada más que la terminación bueno cambia por la letra Q algo que noté respecto a la base y al monitor no es precisamente como algo negativo simplemente se los quiero comentar no sé si decir me roba pero más bien me consume más espacio hacia el frente este monitor anteriormente tenía un monitor de 32 pulgadas y por el tipo de base bueno pues la pantalla en sí me quedaba un poquito más atrás aunque bueno esto es por el mecanismo que tiene el monitor pues para poder ajustar a la altura y repito simplemente se los comento para que lo tengan en cuenta ya que son de repente las cosas que uno pues pasa desapercibidas y bueno lo que definitivamente no hace este monitor y por eso no me gustó es que no te da habilidad para jugar sí sin duda tener una mayor tasa de refrescamiento es muy beneficioso para juegos por ejemplo los shooters ya sea Fortnite Warzone que te pueden ayudar a tener más precisión pero definitivamente hay que practicar claro se te va a ser más fácil ahora ya que pues las imágenes ya no van a ser borrosas y combinado con el poco retraso que tiene pues definitivamente va a ser una mejor herramienta para jugar oye Alex pero ¿cuánto cuesta y dónde lo compro? en la descripción van a encontrar el enlace a la tienda oficial el precio anda alrededor de unos 8999 pesos pero si les interesa siganme en mis redes sociales y yo les aviso cuando esté más barato pero no le digan a nadie en fin yo les presento este monitor que es una opción más que pueden encontrar en el mercado yo se los presento pues para que lo conozcan sepan de él sus características si tienen alguna duda bueno pues déjenla en los comentarios con gusto se las respondo o si quieren pasen a los streams donde pues las podemos resolver en vivo yo soy Alex y eso fue todo por este video espero que les haya gustado pero sobre todo que les haya servido si aún no lo hacen suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan de ningún otro video no me queda más que agradecerles desearles todo el éxito del mundo nos vemos hasta la próxima y recuerden que si tuvieran un mal día duerman despierten y pónganle play adiós